La 5G está transformando nuestras vidas y hoy vengo a presentarles la experiencia que tenemos en el país en elaborando políticas y regulación para el despliegue de infraestructura. Vamos a hablar sobre la organización del sector, el estado de infraestructura móvil en el país, las políticas y estrategias que han permitido avanzar y el panorama global de cómo está el mundo en el despliegue de 5G y los pasos que hemos dado en nuestro país. Seguidamente hablaré un poco de las estrategias futuras y aterrizaremos con una hoja de ruta del 5G al 2030. Siguiente, por favor. En relación a la estructura del sector, tenemos cuatro grandes actores stakeholders importantes que contribuyen en este ecosistema. En el centro de todo siempre está el ciudadano y para el ciudadano existen beneficios que se generan derivados de las nuevas tecnologías. Tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente rector del sector. También tenemos al organismo regulador, las empresas operadoras que representan a la industria y la academia. En cuanto al ente rector, el MTC se encarga de planificar, gestionar el espectro. El ente regulador se encarga de garantizar un uso de una calidad adecuada de los servicios. Y en cuanto a los operadores, básicamente se encargan a transformar la vida de los ciudadanos a través del desarrollo de nuevas tecnologías y el despliegue de sus redes y servicios. La academia básicamente se encarga de investigar y promover el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyen al desarrollo de una sociedad de la información sostenible. Siguiente, por favor. En cuanto a las políticas que tenemos, siguiente, por favor. Es básicamente, tenemos estrategias para fomentar el despliegue de infraestructura y en esta lámina podemos apreciar cómo estamos a nivel global, nacional y el despliegue de infraestructura a nivel de regiones. Tenemos en el país más de 77.300 antenas. Estas se dividen en diferentes tecnologías, desde la 2G, 3G, 4G y 5G. A nivel de 5G, el enfoque de la industria básicamente se centra en dos bandas de frecuencia, en la de 3.5 GHz y en la de 2.5 GHz. A la fecha tenemos 914 antenas 5G desplegadas a nivel nacional. En cuanto a la distribución de antenas por el tipo de infraestructura, en el diagrama pastel de la izquierda podemos apreciar que tenemos más o menos el 1% de las antenas están desplegadas sobre infraestructura pública y privada. En tanto, el 48% de antenas están sobre infraestructuras de proveedores de infraestructura pasiva, los famosos PIP. En el 43% de antenas están desplegadas sobre los operadores de infraestructura móvil rural, los OIMR. Y el 8% restante son antenas que están implementadas sobre infraestructura de otras empresas. En la gráfica a la derecha podemos ver un histograma donde se puede apreciar cómo está el despliegue de infraestructura comparado con el promedio nacional que es el 9%. El crecimiento que más ha tenido las regiones de Lima, Cusco, Huancabelica, Purímac, Ayacucho e Ica superan el 9% del promedio nacional. En tanto, el resto de regiones ha tenido un crecimiento entre el 3 a 7%. ¿Cómo hemos logrado estos avances a través del desarrollo de políticas centradas en el ciudadano? Podemos ver, tenemos políticas tanto enfocadas al despliegue de infraestructura y un uso eficiente del espectro y mejorando también las condiciones de calidad. Estas también se soportan sobre la promoción de la oferta y la demanda. En cuanto a la promoción de la oferta, tenemos medidas para incrementar la cobertura de servicios de telecomunicaciones, conectar instituciones públicas a través de compromisos de inversión, promover incentivos de canon y tasas por cobertura. Esto último lo venimos trabajando a través de un proyecto de ley que estamos desarrollando para promover también el uso de las tasas con un afán de reducir la recaudación y más bien priorizar el despliegue de infraestructura en áreas rurales o de difícil acceso. También promovemos el incentivo de oferta y el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales para favorecer otros sectores como la educación, la cultura, el comercio, entretenimiento, entre otros. También promovemos el desarrollo de la alfabetización digital con un fin de mejorar el uso de estos servicios en los consumidores, en los usuarios finales. Promovemos la transformación digital en la industria, también a través de proyectos que se desarrollan con el Pronatel, a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL. También en cuanto a la calidad, promovemos a través de medidas como Canon, mejora tecnológica de 2G a 4G. Esto deviene en beneficios al ciudadano porque un ciudadano que antes tenía solo llamadas de voz en una zona rural, con esta medida lo que logramos es que pueda acceder y navegar a Internet y a través de ello hacer llamadas sobre Internet, teleconferencias, consultas médicas, clases virtuales, trabajo remoto, entre otros. Todas estas medidas son algunas de las que hemos venido trabajando en el MTC, pero siempre con un foco y centrado en el ciudadano. Siguiente lámina, por favor. Un paso atrás de estas políticas está el desarrollo de estrategias para la gestión del espectro eléctrico y entre las estrategias que hemos venido a compartirles en esta sesión es, bueno, desde el MTC trabajamos en la planificación estratégica y a través de adecuaciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias que tiene una visión a largo plazo, es una integración de las diferentes tecnologías que aterrizan siempre con un foco priorizado en la evolución tecnológica. Toda esta mirada estratégica que se gesta, se desarrolla desde la Comisión Nacional de Gestión del Espectro, el PNAF, y a propuesta de esta comisión las diferentes direcciones del MTC y el Viceministerio acoge y aprueba sus proyectos de norma en materia de espectro. Entre las medidas que hemos desarrollado en el Ministerio están identificar nuevo espectro para el desarrollo de nuevos servicios. Recientemente, por ejemplo, hemos adjudicado la banda de AWS 3 y 2.3 GHz que nos ha permitido establecer compromisos de cobertura en zonas rurales en aproximadamente 600 millones de dólares. También estamos trabajando ahora en acondicionar el uso de las bandas de frecuencia de 3.5 GHz y asignar 26 GHz para el desarrollo justamente de 5G. Esta banda de frecuencias tiene el potencial y estas dos bandas son pioneras para el desarrollo de esta nueva tecnología que va a permitir generar tres nuevos casos de uso, el banda ancha móvil, las comunicaciones máquina a máquina, internet en las cosas y las comunicaciones de baja latencia para aplicaciones de emisión crítica. También otras medidas o estrategias de espectro que hemos desarrollado es el reordenamiento de bandas de frecuencia. Básicamente, con esta estrategia lo que hemos logrado es ordenar el espectro que era usado por tecnologías obsoletas y re-canalizar y re-asignar. Por ejemplo, la banda de 2.3 y 2.5 GHz han sido reorganizadas. También estamos trabajando en la banda de 3.5 GHz y 800 MHz. Otra estrategia que quiero resaltar es la habilitación del uso del mercado secundario de espectro. Esta medida ha permitido utilizar de manera más eficiente la banda de 2.5 GHz al permitir que una empresa que tiene espectro utilizado y espectro que no lo utiliza pueda ser arrendado a otra empresa que lo necesita. También otra estrategia que quiero resaltar es la promoción de la innovación digital a través del espectro. Esto lo hemos logrado a través del desarrollo de modificaciones del PNAF para identificar espectro para el uso de espacios en blanco, TVWaySpace, plataformas de gran altitud, HAPS. Hemos atribuido rangos entre 30 y 40 GHz de acuerdo al reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. También estamos trabajando en la comisión del PNAF realizando estudios para identificar espectro para la CSIM y la comisión también identificó espectro para el desarrollo de IMT 5G. Entonces, ¿qué es la que se está evaluando en el desarrollando un nuevo mecanismo de asignación directa de espectro? Y justamente esta es la estrategia que quiero resaltar, que es priorizamos la cobertura sobre la recaudación. Con esta medida lo que hacemos es promover el CANOM por cobertura a través de establecimiento de compromisos de inversión, despliegue de infraestructura en zonas rurales. Esta misma estrategia la aplicamos para concursos públicos, concursos de asignación de frecuencias, reordenamiento de espectro, ¿no? Todo esto bajo el foco de una promoción de un mejor uso de espectro. Con el espectro lo que estamos logrando es llegar a las localidades y a zonas donde todavía es difícil llegar con fibra óptica. Siguiente, por favor. Ahora, un poco sobre el panorama global del 5G y cómo estamos en Perú frente a esta realidad global, ¿no? Hasta el momento son contados los países que tienen despliegue 5G. Principalmente están focalizados en América y Europa y algunas regiones de Asia. En el caso de los países que han identificado espectro alrededor de 80 a 100 MHz, están logrando velocidades al usuario de más de 350 MHz por segundo. En el caso del Perú, estamos utilizando el espectro en el mejor esfuerzo en base a las condiciones que han sido asignadas en su momento. La banda de frecuencias de 3.5 GHz, como saben, a nivel global, hace algunos años era utilizada por tecnología WiMAX. En el Perú, la canalización estaba en un esquema FDD. ¿Qué quiere decir esto? Que había un espectro por separado para subir y bajar información. En lo que, digamos, ha llevado a que el espectro utilizable para 5G sea de 20 MHz en TED. Entonces, si bien la industria está desplegando 5G, con este espectro no es suficiente para alcanzar las velocidades óptimas que buscamos. Las velocidades oscilan entre 50 Mbps en el país, más o menos depende de la ubicación y las condiciones de operación de la banda y el medio ambiente. Sin embargo, las medidas que antes mencioné, estas estrategias, van a permitir mejorar el uso del espectro, de manera que las empresas van a contar al menos, como recomienda la GSMA, que es entre 80, 100 o incluso más, más espectro. Esto se va a lograr a través de un mecanismo que estamos desarrollando, es un mecanismo innovador. Como saben, a nivel global hay dos tipos de asignación, las asignaciones por concurso público y las asignaciones a solicitud de parte. En el Perú estamos desarrollando un mecanismo intermedio que básicamente va a cuantificar el espectro para establecer compromisos de inversión directa en las zonas donde hoy no tienen cobertura. Las empresas van a poder seleccionar esa lista de brecha para establecer compromisos. Siguiente lámina, por favor. Esto responde a una estrategia también de complementariedad de bandas. Nosotros en el MTC identificamos bandas de frecuencia que oscilan por debajo de 1 GHz se consideran bandas bajas, entre 1 y 6 GHz consideramos bandas intermedias y por arriba de los 6 GHz las bandas altas o bandas milimétricas. En el 5 GHz vamos a asignar frecuencias para bandas intermedias, la 3.5 GHz y bandas altas, la de 26 GHz o también es una banda milimétrica. De esta manera, complementando con otras estrategias de despliegue de infraestructura como el desarrollo de OIMR, de PIPs u otras medidas de compromisos por Canon por cobertura o con cursos de rodamiento. En cuanto al panorama local de cómo está la banda de 3.5 GHz, en este esquema podemos visualizar que el bloque de la izquierda de 3.300 a 3.400 es un bloque que se encuentra libre, son 100 MHz. En el bloque de 3.400 a 3.600 se encuentra con asignaciones actuales a cuatro grupos económicos y entre el 3.600 hacia la parte superior se encuentran asignaciones para servicios satelitales en un bajo grado de uso, sobre todo entre el 3.600 y 3.800. La banda de frecuencias, todo el bloque de 3.5 GHz está asignado para IMT. Y en cuanto a la otra banda de frecuencias pionera, que es la 26 GHz, siguiente lámina por favor, se puede apreciar en esta lámina que el bloque 26 inicia entre 24.25 GHz y termina en 27.5 GHz, de los cuales hemos identificado 1.200 MHz que se encuentran libres para asignar en este nuevo proceso de asignación. ¿Cómo vamos a abordar este nuevo modelo innovador de asignación de frecuencias? Básicamente hemos planteado una serie de estrategias, pasos, que es, primero vamos a cuantificar, es como una especie de inventario del despliegue de infraestructura actual por parte de la industria, y también vamos a cuantificar el espectro asignado a la fecha en el rango de 3.5 GHz. Luego de eso, hay un proceso de valorización que va a estar a cargo de un ente independiente que es preinversión, va a determinar el precio del valor del espectro y las posiciones. Seguidamente se va a seguir un proceso de reorganización, acondicionamiento, le estamos llamando al proceso de asignación y ubicación del espectro, de esta manera para garantizar criterios técnicos, lo que buscamos es que el operador tenga al menos 100 MHz y de manera contigua. Luego vamos a seguir un proceso de aprobación, lo que buscamos es que el concesionario tenga la posibilidad de un espectro por 20 años, de esta manera se puede garantizar la inversión y el usuario puede beneficiarse también de una seguridad jurídica. Para finalmente aterrizar con un compromiso de cobertura, básicamente vamos a priorizar sobre la recaudación, establecer compromisos de inversión directa en zonas rurales donde hoy no tienen servicio. Siguiente lámina, por favor. Y todas estas medidas son siempre centradas en personas como las que podemos apreciar aquí, ciudadanos de zonas rurales de difícil acceso, que buscamos principalmente promover la conectividad a través del espectro. Siguiente lámina, por favor. Quiero finalizar con esta lámina que básicamente muestra un roadmap del espectro al 2030. Es una hoja de ruta con los puntos clave que tenemos planeado desarrollar. Desde el 2024 que estamos hoy en día, venimos trabajando el mecanismo de asignación directa de espectro. También estamos trabajando en otras políticas como el desarrollo de un ZAMBOS, burbuja regulatoria. Priorizamos canjear compromisos obsoletos por el desarrollo de nuevas tecnologías como el 4G. Estamos trabajando en la revisión de las metas de uso del espectro. Y tenemos otros temas de agenda de cara a la actualización de la banda E. Estamos trabajando en acondicionar la banda de 3.5 y 26 G para una asignación de 5G. Planeamos fomentar el despliegue de infraestructuras. Como saben, la 5G va a permitir mejorar la velocidad para los usuarios. Pero esto no es suficiente con asignar espectro, sino también estamos trabajando otras medidas para fomentar el despliegue de celdas pequeñas, promover el despliegue de infraestructura de la última milla. Tenemos otros desafíos como es identificar espectro para las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes como las SIM, que son estaciones terrenas en movimiento. Hay otras tecnologías que se están desarrollando como es la Direct to Cell. Evaluar medidas para mejorar la conectividad indoor. Evaluar los resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2023 para actualizar nuestro Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Y también, a su vez, evaluar los nuevos puntos de agenda de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2027. Evaluar las condiciones de operación para nuevas tecnologías como las plataformas estratosféricas IMT, que son los HIPs, que van a permitir brindar conectividad desde el aire a unos 20 kilómetros de altura en zonas donde hoy es difícil llegar con infraestructura física. Y apuntamos al desarrollo de un ecosistema integral. La tecnología apunta al desarrollo del metaverso. Entonces, estamos trabajando para contribuir a través del espectro eléctrico a un futuro que esté alineado al desarrollo de objetivos y desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Siguiente lámina, por favor. Y quiero despedirme con una reflexión. Y les dejo esta pregunta. ¿Qué esperan para el futuro del 5G? Y cómo creen que este futuro puede ser desarrollado a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que juntos podemos contribuir con una América conectada, digital e innovadora, donde el 5G y el 6G sean motores de desarrollo y de transformación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.